Mira, yo no hice nada, ¿sí? Ah, no, tú te le metiste por los ojos. Eres una maldita buscona, eres una rogona. Pero eso sí, entérate, Jonás es mío. Mira, Carmen, me voy a ir porque no quiero que te sigas humillando de esta manera. ¿Está bien? ¿Qué pasa, Carmen? ¿Te loco o qué? Hay otro asunto pendiente, José María, y creo que es muy importante hablarlo. ¿Qué pasa ahora? Pues lo mismo de siempre. Jimena se está queriendo meter entre Romina y Salvador. Otra vez con eso. Las veces que sea necesario hasta que tú lo entiendas. No, ella misma me dijo que quien le gusta es Jonás Madrigal. ¿Y le crees? A esa le gustan los herederos de tierras y haciendas. Pero si le deben escoger, ¿no va a dudar en quedarse con Salvador en lugar de con Jonás Madrigal? No. Mi hijo, aparte de buen partido, es un hombre educado, bueno. Pero no, Begoña. Jimena, Jimena, no es así. ¿Y tú cómo lo sabes? A ver. Tengo 21 años de conocerla. Los mismos que ella tiene de conocerte a ti. De saber tus debilidades y de hacerte creer que es una blanca palomita. Pero la verdad es que es un cuervo que te va a sacar los ojos. Deja de hablar mal de ella. Jimena no haría nada para lastimarme. Soy muy importante para ella. En eso estamos de acuerdo. Y por lo mismo, si alguien tiene poder sobre ella, eres tú. ¿Y qué con eso? Que no estaría de más que le dejaras muy claro que Salvador y Romina se van a casar. Lo que me pides es ofensivo y no lo creo necesario. Pero yo sí. Por favor, habla con ella. Dile que no se meta con Salvador. A ella le gusta hablar claro, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces yo no entiendo por qué se va a ofender si tú le hablas en su mismo lenguaje. Está bien, mujer. Gracias. Le quites a una madre un gran peso de encima. Estoy muy desesperado, Jasper. Me quiero salir de aquí, pero... va a ser muy difícil. Bueno, yo... hablé con Eduardo. Sí, bueno, para pedirle que intente convencer a su papá de que retire los cargos. Jasmin, te dije que ya no te le acercaras. Bueno, sí, yo sé, Salvador. Pero eres mi hermano. Y lo único que quiero es ayudarte. Además, Eduardo es todo lo contrario a su papá. Es divertido. Sincero. Me quiere. ¿Qué es lo que te pasa con él, eh? Nada, Cris. Nada. No, bueno, nos estamos conociendo, pero a escondidas. Que justamente no queremos... no queremos tener problemas, ni ser juzgados por nadie. Entiendo. Además, de por sí mi papá no le tiene confianza, menos él va a tener si se entera que nos estamos viendo. Es que no te le puedes acercar a él. Es un madrigal y es peligroso, Jasmin. Te equivocas acerca de él. Pero bueno, de todos modos, te pido, por favor, que no le digas nada de esto a mi papá. Por favor. Está bien. Te lo prometo. Está bien. Gracias. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro. ¿Le puedes decir a Jimena que sí puede venir, que tenemos una plática pendiente? ¿Una plática? ¿De qué? Sí. ¿Le puedes pasar nada más mi mensaje, por favor? ¿Qué te está pasando con ella, Salvador? Lo mismo que a ti te pasa con Eduardo. ¿Ah? ¿A qué? ¿Qué va tú? ¿Te acuerdas de mí? Sí. Carmen, ¿no? ¿La no novia de Jonás? Soy su novia. Pues él dice que no, pero a mí que eso es cosa de ustedes. Ey, ey, ey. Primero tú y yo vamos a cruzar unas palabras. Carmen, por favor, tengo mucha prisa, ¿sí? Ah, sí. Y yo tengo mucha prisa que te quede bien clarito que Jonás es mi hombre y yo soy su mujer, ¿me entiendes? Su mujer en todos los sentidos y tú no tienes por qué meterte en medio. Carmen, la gente no tiene por qué enterarse que... A mí no me importa la gente, me importa un cacahuate. Lo único que quiero es que tú desaparezcas de nuestras vidas, maldita buscona, porque desde que tú llegaste todo está mal. Mira, yo no hice nada, ¿sí? Ah, no, tú te le metiste por los ojos. Eres una maldita buscona, eres una rogona. Pero eso sí, entérate, Jonás es mío. Mira, Carmen, me voy a ir porque no quiero que te sigas humillando de esta manera. ¿Está bien? ¡Pasa, Carmen, ¿te es loco o qué? Jimena. Jimena. ¿Estás bien? Jimena. ¡Jimena! ¡Jimena! ¿Qué pasó? No sabes que sí estuvo fuerte. Necesitamos ayuda. A ver, Jimena. Jimena. Jimena, despierta. ¿Cómo te sientes? Como si la... novia loca de alguien me hubiera pegado en la cabeza. ¿Lo puedes incorporar? A ver. A ver. ¿Te sientes mareada, náusea, sueño? ¿No? No. ¿Segura? Necesito que vigiles esos síntomas, ¿eh? Si te sientes rara, vienes a verme inmediatamente. Sí, doctor. Este suéter, un objeto así de pesado, pudo dejar daños muy, muy graves. Esa Carmen sí me va a oír si se pasó. No, 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 ya. Ya ni le muevas. No quiero más problemas con tu novia. ¿Quién es mi novia? Ya te dije. Bueno, si no lo es, díselo a ella, porque no lo tiene muy claro. ¿Nos dejas a solas, por favor? Sí. Permiso. Quiero que descanses un poco y en cuanto te sientas mejor, te vas a la casa. Ajá. Sí, claro. No dejes de tomarte los analgésicos. Cualquier cosa, vienes a verme inmediatamente. Sí, doctora, no se preocupe. Gracias. Con permiso. Gracias. Gracias. Le voy a avisar a mi papá lo que acaba de pasar. No, no, no. No, Jazmín. Por favor, no le digas nada. No fue nada grave y no quiero que se sobresalte. Bueno. Gracias. Pero ya ves, ahí están los resultados de que te juntes con Jonas Madrigal. Eso es cosa mía. Como gustes. Por cierto, mi hermano me pidió de favor que te dijera que fueras a verlo. Nada más te voy a pedir un favor. No lo lastimes. Sea lo que sea que esté pasando entre ustedes, Jimena, no le hagas daño, ¿sí? Salvador tenía una buena relación con Romina hasta que tú llegaste. Si realmente quieres a mi papá como dices quererlo, no lastimes a Salvador. Es que él y yo no... No me respondas nada. Solo piénsalo. ¡Gracias!